La ANMAT hoy amplió la recomendación del uso que ya había hecho el 23 de diciembre a mayores de 60 años, que es lo que se estaba esperando. Esto nos permite ahora, en este momento, ampliar la vacunación al personal de salud que tiene más de 60 años. Esto hay que tenerlo claro. Después, los otros grupos de riesgo que se van a ir incorporando, como ya viene planificado, se va a ir viendo de acuerdo a la cantidad de dosis que vayan arribando al país más adelante. ¿Hay personas mayores de 60 años que hoy en día están trabajando o algunas se consideran de riesgo? Hay personas que están trabajando de acuerdo a la actividad, digamos, de su actividad de riesgo. Hay personas que han cambiado también su actividad. Estamos hablando del personal de salud específicamente. Y, bueno, este es el personal que hoy se va a poder volver a vacunar. En su momento ya habían llegado una cantidad de vacunas para aplicar la primera dosis. ¿Quedó un sobrante para aplicarlo, en este caso, a personas mayores de 60 años? Lo que hay hoy, ya se ha aplicado en 7.500 dosis de las 10.000 que han llegado. Y esto representa el 50%, un poco menos, digamos, de lo que es el total del personal de salud. Por lo tanto, todavía falta vacunar al personal de salud. Hoy se puede ya vacunar en muchos hospitales que todavía tienen insumos. Vamos a recibir más vacunas para poder seguir ampliando a este primer grupo de vacunas. Y probablemente, esto todavía no lo podemos confirmar porque eso no se puede hacer un cronograma hasta que no lleguen las vacunas al país. Pero probablemente ya en las próximas semanas vayamos a tener noticias respecto a la llegada de mayor cantidad de dosis. Dentro de las personas mayores de 60 años que van a ser vacunadas, ¿va a haber sectores que van a tener prioridad o lugares por ahí de referencia? Eso se va a ir evaluando dependiendo de la cantidad de dosis. Obviamente que los mayores de 60 años hay grupos que son claves. Por ejemplo, las personas que son mayores de 60 años institucionalizadas. Todo lo que es geriátrico, por ejemplo, personal también de los geriátricos, son lugares claves. Esto va a depender de la cantidad de gente que se vaya a incorporar. El grupo de mayores de 60 años es un grupo muy amplio. Estamos hablando de más de 200.000 personas en nuestra provincia. Entonces, probablemente se vaya, como se hizo con personal de salud, priorizando dentro del mismo grupo distintos grupos. Se va a ir jerarquizando en distintos grupos. Puede ser que se inicie con mayores de 70, puede ser que se inicie con personal institucionalizado. Eso va a depender de la cantidad de dosis que vayan llegando para nosotros poder saber, por la cantidad de grupos, qué grupos se pueden ir cubriendo a medida en que van llegando las dosis. ¿En cuánto tiempo estiman ustedes que van a terminar de vacunar a todo el personal de salud con la primera dosis? Eso, lo vuelvo a reiterar, depende de la cantidad de dosis que vayan llegando. Nosotros hoy tenemos una capacidad de almacenamiento bastante grande en relación a lo que teníamos, digamos, para esta logística de vacuna de menos 20. Vamos a evaluar durante la semana, vamos a tener reuniones ahora con el Ministerio de Salud de la Nación, con los programas ampliados de inmunización de todo el país. Se va a ir viendo qué cantidad de dosis ha, digamos, conseguido producir el laboratorio para nuestro país. Y de acuerdo a eso, se va a ir distribuyendo en todo el país. Y cada, y al número de dosis, de acuerdo también al número de dosis, uno va a poder ya planificar cómo se van a ampliar los distintos grupos que se van a ir vacunando.